Con rendimientos de al menos 4 toneladas por hectárea, el cultivo de frijol soya representa una opción rentable para productores agrícolas del noreste, lo que podría resolver el déficit actual de oleaginosas en México. Francisco Veldén Fernández, director de abastecimiento de Ragaza, empresa regiomontana dedicada a la molienda de oleaginosas, resaltó el proyecto iniciado hace cuatro años y que sería importante su impulso ante el déficit que tiene el país en ese rubro. Dentro de las ventajas que presenta esta variedad es que sus producciones permiten al productor tener mayores utilidades en su siembra. Otra ventaja que tiene el frijol soya es que México es un importador muy importante de productos de oleaginosas, hablamos de más de 4 millones de toneladas de soya, más 2 millones de pasta, más 300 mil de aceite, más otras oleaginosas que se importan como lo viene siendo el caso de la canola. Para Bel Guajardo Garza, productor de frijol soya en Anáhuac, Nuevo León, el cultivo iniciado hace cuatro años ha elevado sus rendimientos de forma paulatina y pese a la falta de lluvias, este año se cosecharon un poco más de 4 toneladas por hectárea. Aunque no en todos los casos se han dado estos resultados, se ha demostrado que de darse condiciones ideales y cultivar con las técnicas adecuadas, se puede seguir en la siembra de la leguminosa. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.